Ana, bueno, contanos un poquitito qué taller se está dando aquí en el museo. Mirá, estamos trabajando sobre el tema de la creatividad. O sea, está dirigido a los artistas plásticos, a los docentes, docentes de arte o de literatura o de lo que sea, porque cualquier expresión del ser humano es una expresión creativa, es algo sobre lo que tenemos que trabajar en nuestras personas y para poder transmitir a los que son alguna vez o serán nuestros alumnos. Ana, contanos y contale a la gente un poquitito quién sos, o sea, cuál es tu formación y de dónde venís. Vengo de Córdoba, he trabajado aquí en la zona muchas veces, en Cañada de Gómez, que es donde, a través de los talleres de arte textil que ha dirigido Sara León en esa comunidad, muchas veces me convocaron y fue muy linda la experiencia. Y ahora trabajando en Armstrong con la gente que también se está formando con ella y trabajando desde lo que es la expresión plástica, ¿no? Que si puede virarse hacia lo textil, espléndido. Y si no, hacia la creatividad en su mayor espectro. ¿Un poco el nexo, entonces, ha sido Sara en tu llegada a nuestra ciudad? Sí, 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 efectivamente. Aunque ya hemos hecho también expuestas muestras de arte textil que vienen de la ciudad de Córdoba y que traemos una vez al año para exhibir aquí, de trabajos que a través de un salón a nivel nacional, de convocatoria nacional, nosotros mostramos en el Centro Integral de Arte Textil, que se denomina CIART, y que yo he creado en la ciudad de Córdoba, porque, bueno, vengo desde la plástica, vengo desde el textil, he sido docente siempre, ahora ya jubilada de ese rol, en lo que a la oficialidad corresponde, igualmente sigo trabajando con alumnos, sigo creando y es a lo que felizmente me pude dedicar siempre. ¿Qué materiales son los que estuvieron empleando? Hoy trabajamos para collage todo lo que pueden ser papeles con diferentes texturas y colores y gramaje como para llegar a efectos expresivos. También trabajaron con telas, con botones, con semillas, con cuentas cerámicas, metálicas, o sea, saber que todos los materiales nos sirven y trabajamos desde el interiorismo, o sea, descubriendo el interior de elementos cotidianos, como puede ser todo lo que uno utiliza en la cocina de la cosa, que es el tomate, la granada, la papaya, las frutillas, los kiwis, etcétera, etcétera, y a cada cual, cada persona a ese interior que hoy redescubre, pero que es del uso diario, le empezó a asignar efectos colorísticos, cromáticos, de texturas, y surgió una serie de trabajos que después podemos ver, observarlos, y que es muy disparo y muy divertido, porque cada cual le ha puesto lo suyo. ¿En qué nos ayuda a la persona que viene a hacer este tipo de taller? A ver, si uno tendría que decir los beneficios de realizar este tipo de talleres. Uy, los beneficios son muchísimos. Los efectos colaterales positivos, todos. Porque lo que intentamos es desestructurarnos para crear alguna otra nueva estructura más elástica, más libre, más divertida. Y para que surjan las alternativas hay que poder romper los modelos. Sí, ese fue un poco el objetivo. Un poco hablando de romper modelos, ¿esto quizás genere la posibilidad a que se cree un taller, a lo mejor de este estilo aquí en Amstron, hoy por hoy es el único que se va a dar? Sí, por ahora sí, aunque no descartamos que antes de fin de año y por interés de los mismos alumnos surja este deseo de darle continuidad, me convoquen y bueno, a lo mejor antes que termine el año podamos hacer otro, porque digamos, es lúdico, es expresivo y va a tener en el futuro una aplicación, porque de esta manera estamos creando bocetos para llevar adelante en un trabajo, en una serie de obras. Así que me parece que es fundamental, sin esto no hay oficio ni maravillosas manos que tejan maravillosas cosas, porque si no tenemos que decir, no diremos nada. Y esto tiene ese objetivo, ese fundamento. ¿Este tipo de talleres está circunscripto solo a las mujeres? No, 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 en este caso se han interesado femeninos, pero muchas veces cuando aparecen varones que desde la plástica o desde la creación, desde la escultura, desde el grabado, quieren anexarse a estos grupos de trabajo, bienvenidos sean y maravilloso es, porque además hay todo un ping-pong, un intercambio, una interrelación y es muy bueno, o sea, los varones pueden venir y deben venir. ¿De qué manera hace la gente que quiera seguir contactándose con vos? Bueno, a través de este museo, a través del taller que lleva Sara León, yo suelo dar como datos mi nombre, que es Ana Mazzoni, tengo una página donde se muestran los textiles que yo hago, tengo un museo que se llama Manta en la ciudad de Córdoba, en lo que era mi antigua casa y que ahora, con pequeñas colecciones que he podido armar, tenemos para exhibir colecciones de todo lo que esta América teje.